La semana que viene, más precisamente el jueves 21 de diciembre, vamos a dar comienzo a la colonia de verano municipal. Va a estar finalizando el 26 de enero del siguiente año. Y bueno, ya tenemos todo preparado, ya están los equipos de profesores armados, así que lo único que resta es esperar que tengamos concurrencia como lo venimos haciendo año tras año. Es una colonia que está dirigida a chicos de 3 a 12 años y el funcionamiento va a ser de lunes a viernes, de 9.30 a 12 horas. Bien, allí en el CAM, ¿no? ¿Cómo tienen que hacer los papás para anotar a los chicos? Bueno, la colonia va a funcionar en el Club Atlético Municipal y en el Club Villa Argentina. Los papás interesados, como todos los años, tienen que ir el día de apertura de la colonia, dirigirse al CAM, y ahí lo van a estar esperando los profesores, que están todos divididos por grupos de edades, y se inscriben ahí directamente. Otra cosa que es muy importante es que el papá que no pueda inscribirlo en el transcurso de la semana que viene, tiene para inscribirlo o la otra semana, o sea, no hay un cierre de inscripciones. Las inscripciones están abiertas a todo lo que dura la colonia, así que hasta la última semana hemos tenido colonias que los chicos se siguen inscribiendo. Y bueno, seguramente pasarán un mes y chirolita hermoso disfrutando de las instalaciones. Bueno, sí, es importante porque realizamos todas las actividades que hace cualquier colonia privada. Se hacen deportes como el fútbol, el volei, el handball, el softball, el rugby, pero también tenemos actividades recreativas como son las bicicleteadas, quermeses, triatlón, un fogón que lo vamos a estar organizando el jueves 25 de enero, cuando estemos finalizando las colonias. El campamento se va a hacer en el Club Atlético Municipal, donde ahí van a convivir con diferentes actividades ambas colonias, eso es muy bueno para la integración de los chicos. Y bueno, después tenemos también actividades culturales, actividades de danza. Es bastante entretenido y yo quiero recalcar también el compromiso y la vocación docente que tenemos de los profesores, monitores, maestras jardineras, que hacen de que esto sea atractivo y que año tras año la gente, los chicos, se van inscribiendo y la hacemos muy numerosa. Sí, la verdad que sí, muchísimos chicos de dos puntos estratégicos de la ciudad. Sí, la verdad que sí, y este año yo creo que va a haber más concurrencia todavía, porque dada la crisis que estamos pasando en el país, yo creo que esto va a incidir muchísimo en el bolsillo de los papis, y bueno, ya que tenemos la posibilidad de que la municipalidad con un gran esfuerzo nos brinda dos colonias de verano gratuitas, eso es muy meritorio y lo hace muy bien a los chicos, porque es una contención muy importante para ellos. Bien, y bueno, es diciembre y también es un mes de balances. Este año para deporte y cultura fue espectacular, con récord en maratón y muchísimas actividades, ¿no, Horacio? Sí, la verdad que nosotros estuvimos muy contentos por los talleres, hubo muy buena concurrencia, tuvimos también las posibilidades de competir con algunos de los talleres, como fue boxeo, como fue el minivole, con el patín, con dos festivales verdaderamente muy interesantes, karate también estuvo participando. No me quiero olvidar de la maratón, que verdaderamente hicimos un récord, 600 inscriptos en la maratón, más una maratón kid de casi 80 chicos, eso le vamos a hacer mucho hincapié para el año que viene. Y bueno, después tuvimos actividades compartidas, como fue el tenis callejero, con casi 500 chicos acá alrededor de la Plaza Perón, es una actividad que hicimos con la Escuela San Martín, pero muy contentos, muy contentos, ya ahora nos ponemos a trabajar de lleno para los talleres del 2024, ver qué talleres hay que ajustar más, una materia pendiente nos quedó, el taller de básquetbol, que no teníamos lugar, pero ahora con el playón polideportivo vamos a tener una gran solución. Y bueno, esto motiva para seguir trabajando, párrafo aparte también agradecer al grupo que nos apoya constantemente, la Comisión Municipal de Deportes, con la organización de estos eventos donde hay tanta concurrencia de gente. En febrero, fin de febrero, vamos a estar también haciendo el Tetraltron en Ciudad de Marco Juárez. La verdad que va a ser un año muy movido. ¡Ah! ¿No? Gracias.